Vamos a dirigir con el Secretario de Infraestructura para dejar claros todos los compromisos en cuanto a conseguir un lote que ya está visto por la Administración donde va a funcionar el acuaducto y el alcantarillado y luego presentar el proyecto. Estos pasos fueron ratificados en una diligencia que se realizó ante el juez que lleva la Acción Popular y decidió no abrir desacato y fijó una fecha para el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración y también conminó a las comunidades para que no se tomaran vías de hecho. Se hizo necesario para comprar el inmueble que se sacara una resolución por utilidad pública. Ya se va a hacer todo el proceso de expropiación del inmueble porque lo necesita el distrito para que comience a funcionar ahí el acuaducto.